Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrente el equipo de Chivas en contra de Juárez Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like ya de allá si crees que el equipo de Chivas vencerá a Juárez Cracks, quédense hasta el final de este video, les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Espero que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo el partido entre Chivas y Juárez Así que amigos ya lo sabes, déjate un buen like y también suscríbete y lo más importante, quédate hasta el final de este video Y bueno banda, arrancamos con la actividad de la jornada número 4 en su edición sabatina Y el día de hoy amigos tendremos un partidazo, cuando el equipo de Chivas busque aprovechar su condición de local y reciba al equipo de Braavos Así es amigos, el equipo de Chivas va por su primer triunfo en el torneo Guardianes 2021 Pero antes, tendrá que recibir al equipo de Braavos en el estadio Akron Este partido se jugará a las 7pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas dirigidas por Víctor Manuel Bucetich Llega en este partido amigos, no tan bien, ya que como recordaremos, en las dos primeras jornadas terminaron por empatar contra sus rivales Ya para la jornada 3 que acaba de pasar el fin de semana pasado, terminaron por caer 3 a 1 contra el Atlético de San Luis Así es amigos, sorpresivamente perdieron contra el peor equipo del torneo pasado, el Atlético de San Luis Cracks, debido a esa derrota, el técnico Víctor Manuel Bucetich rotará la alineación Y veremos a un equipo de Chivas totalmente renovado Y ante el Juárez, intentarán sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al conjunto fronterizo, el conjunto de Juárez Comandado por Luis Fernando Tena Llega este partido de la misma forma que Chivas En las dos primeras jornadas, empataron Para la jornada que acaba de pasar, les tocó visitar la cancha del Estadio Azteca Y terminaron por caer 2 a 0 Cracks, como dato interesante, Marco Fabián regresa a casa Después de su travesía por el viejo continente Y también por Estados Unidos, al fin, regresa al equipo que debutó Las Chivas Y ya veremos que tal les ve el día de hoy Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de Chivas En la posición número 14, con 2 puntos Mientras que el Juárez se encuentra en la posición número 15, con 2 unidades Y bueno amigos, dicho todo esto El partido entre Chivas y Juárez Correspondiente a la jornada número 4 Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV, Aficionados y Azteca 7 A partir de las 7pm, hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos, se verá por la señal de tu DN A las 5pm, hora del Pacífico Y a las 8pm, hora del Este Muy bien, si no cuentas con estos servicios, no te preocupes Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final De este video, si te ha gustado, si te ha servido No olvides dejar tu buen like y comentar aquí abajo En la caja de los comentarios si te funcionó Y nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!